Música 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 Por un amor Música Que lo hoy vivo apasionado De tu amor Música Música Que en mi vida dejo para siempre Amargo dolor Lo mejor que se acabe No es para mí Lo mejor que se acabe Ay corazón Oh rey de mí No sufras más Cuando sufren mi pecho Que la tenta solo por mí Lo mejor que se acabe Que la tenta solo por mí Por un amor Oh gotitas de sangre Del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Lo mejor que se acabe Que la tenta solo por mí Por ti No sufren mi pecho No sufren mi pecho No sufren mi pecho No sufren mi pecho